La desaparición de cuatro mujeres, entre ellas tres hermanas originarias de Encarnación de Díaz, le corresponde a la Fiscalía de Aguascalientes. Así lo señaló el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berube. El funcionario estatal aseguró que la Fiscalía de Jalisco no ha recibido denuncia, pero hay colaboración con la dependencia de Aguascalientes, ya que las mujeres tienen su residencia en ese estado. Es que no hay denuncia. De momento la denuncia está en Aguascalientes y no hay denuncia aquí en el estado. ¿Y de ella no han solicitado todavía? De momento no han solicitado la colaboración. Dos de ellas son aquí del estado, ¿no? Tres. Esa edad sí no lo tengo, no conozco en la carpeta si están Aguascalientes. Según la información, las tres mujeres desaparecieron en el municipio de Teocaltiche, mientras que otra fue privada de su libertad en un domicilio en Encarnación de Díaz. Para UDGTV Canal 44, Henry Salaña.